Una tigresa atacó un rebaño en Antigua Inglaterra Y al hacerlo de manera repentina dio a luz y murió El cachorro creció entre las ovejas y como una más de ellas llegó a considerarse Y como oveja fue tratado por el resto del rebano Pastaba y balaba como el resto de las ovejas, ignorando su verdadera naturaleza Así transcurrieron muchos años, hasta que un día un tigre llegó hasta el rebaño Y lo atacó Quedó estupefacto al observar la forma en que el tigre se desenvolvía como una oveja ¡Corran! ¡Corran! decía el tigre oveja ¡Es un tigre! Cuando el tigre observó tan rara conducta del tigre oveja, no tuvo menos que seguirlo Y cuando lo alcanzó le dijo ¡Oye! ¿Por qué te comportas como una oveja si eres un tigre? El tigre oveja trataba de alejarlo con la cabeza Pensando que solo se trataba de un alquil del tigre para devorarlo Así que, el tigre le arrojó un trozo de carne cruda Y le dijo ¡Vamos! ¡Come! El tigre oveja temblano Se aproximó al trozo de carne cruda Y cuando lo probó Fue entonces Que su verdadera naturaleza e instinto Cobraron vida Y suma fuerza Así que dio la media vuelta Y regresó junto al rebaño Que sin temer nada raro Lo recibió con naturalidad Ignorando Que solo había vuelto Para devorar a cada una de las ovejas Que había crecido a su lado Esto demuestra Que tal como el tigre Muchos de nosotros Ignoramos nuestra verdadera naturaleza Dejándonos llevar por las apariencias Y sus respectivos engaños Y así dejamos que transcurra El resto de nuestros días Simulando no percatarnos de ello Hasta que finalmente En el mejor de los casos Nos percatamos de quienes somos O peor aún ¡Morimos! Sin al menos haber comprendido Quienes fuimos O quienes pudimos ser ¡Bravo! ¡Hola! ¿Qué tal? Hoy estamos ya de vuelta Justamente en esta semana Dándoles la bienvenida A todos los que se encuentran De aquel lado Recuerden que este es el programa Los Perrucuentos Hoy tenemos Algunos invitados Hoy tenemos A los chicos de la escenaria Técnica 42 A la técnica 42 Les damos la bienvenida Ya que vamos a platicar Un poquito con ellos Respecto a los relatos Hoy estamos tocando En particular El tema El tema de las apariencias ¿Qué decir de las apariencias? Si todos nos dejamos Llevar en gran medida Por ellas Esto que mencionaba El cuento Pues creo que es algo fundamental Que nos ha sucedido De una u otra manera A todos Absolutamente a todos Y que tal vez No solo nos ha sucedido Si no es muy probable Que vayamos a repetir Una y otra vez Tal vez hasta el cansancio Tal vez nunca nos cansemos La apariencia ¿Qué decir de la apariencia? La apariencia es lo contrario A la verdad A la realidad Eso se dice por lo regular Lo que parece Y no es Cuando hablamos de las apariencias Hay desde luego Un lenguaje muy amplio A ese respecto Frases Que verdaderamente Nos impiden Trascender nuestra verdadera Personalidad Nuestra realidad Interna Comúnmente Llegamos a escuchar Y no sé si a ustedes Les haya pasado Chicos Pero continuamente Escuchamos Debes de irte bien vestida Mira nada más Arreglate el cabello Tú no eres así Tan bonita Que te ves Y mira el cabello suelto Con esa diadema ¿Qué vas a hacer con eso? Y tú también ¿De qué te ríes? Mira Así como te paras Te vienes Mira te verías Como una trenza Bien peinada Como ella Que lo intentaba Aunque no lo logró O como No como ella no Mira quién sabe Que trae en la frente Es algo bien usual Que desde el hogar Nosotros Vayamos Recibiendo Esas formas Esas formas Que han legado A nuestros padres Sus padres Y así sucesivamente Tal vez sin comprenderlo Tal vez pensando Que es la única forma En que nos podemos desenvolver Ante el mundo Ante la sociedad Ante la otredad Así pues Es necesario Tomar en cuenta Que dentro de nosotros Decían los sabios Sufís Está La verdadera realidad Hay que volver Al que somos Para verdaderamente Partir en adelante Hacia todo Lo que será De nuestra parte Bien Chicos Ya escucharon Ustedes El cuento Así que Ahora Me gustaría Que ustedes Nos dijeran Ahora quien tiene El micrófono ¿Cuál es tu nombre? Maite Maite Que nos dijeras ¿Qué hay de las apariencias? ¿De qué manera A ti te pueden afectar? ¿O de qué manera Te han afectado O no? Pues Como ¿Cómo qué? Sí ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Es decir ¿De qué manera Te hace pensar Por ejemplo El que te diga el maestro Que tienes que aparentar Que tienes que conducirte De manera adecuada Tus padres Tus amigos Cuando te dicen En dado momento Vamos a hablar De las apariencias De diversas perspectivas Por ejemplo En el aspecto físico En cómo hablas En cómo miras En cómo piensas En cómo callas En cómo haces Todo lo que es La vida en sociedad Pues Pues Para portarme bien Para Pues porque todos Somos diferentes No somos iguales A propósito De la diferencia Que mencionas ¿Tú consideras Que ¿Tú consideras Que sería importante Tomar en consideración Esa diferencia Para que cada uno De nosotros Se pueda desenvolver De manera libre O crees Que en dado momento También tenemos Tantas semejanzas Que habría que tomarlas En cuenta Y hacer caso A la opinión De los demás Pues sí ¿O no? Pues sí ¿O no? Me está preguntando Es decir ¿Tú piensas Que es importante Que seas auténtica Que tú seas auténtica O piensas Que hay veces En las cuales Por supuesto Las apariencias Son importantes Que te ayudan A desenvolverte Pues sí Porque no somos Sí porque no somos Iguales Unos nos vemos Distintos Iguales que a otros O te pones Por decir Una falda Y a la chava No lo Hombre o sea Mujer No le gusta Cómo te ves Y te dice Que se te ve feo O así Pero si a ti te gusta Pues es tu gusto ¿No? Las apariencias Podrían Podrían Empujarnos A ser aquel Que no queremos ser ¿Tú lo crees? El guardar Las apariencias El intentar Hacer que Preocuparse Por lo que Las demás Personas Por lo que Los demás Se preocupan No es tan Importante ¿No? Siempre hay que Estar a gusto Contigo mismo Y es lo que Importa Es Que te aceptes Como eres Que te aceptes Es que no Intentes aparentar Lo que no eres Porque Porque no Estarás a gusto Contigo mismo Exacto Pero comúnmente Nosotros nos encontramos Con ese tipo De recomendaciones Tanto de un lado Como del otro Alguien que nos dice Que es importante Adaptarte al lugar A donde llegas Y comportarte De acuerdo a las formas Pero también Encontramos la otra parte Esta que tú Estás mencionando Sin embargo Las dos parecen Virtuosas Hasta cierto punto Porque si es importante Me parece Hasta cierto punto Acercarte a algo Y poder Tratar de comprenderlo Adaptarte Pero tú ¿Qué piensas? ¿Crees que en realidad Sea necesario En dado momento Mantenerte con esa Autenticidad Tal como tú la planteas? O definitivamente Hay veces en las cuales Sí hay que guardar Ciertas apariencias Para adaptarse Sí A veces es bueno Adaptarse Para ser Un poco social ¿No? Con las demás personas Este Siempre Tener Poder Este Recibir Nuevas ideas Este Escuchar Las opiniones De los demás Dar un cambio En algo En actitudes Y este Pero Sin tener eso Esa base De Educación O No sé Si tú No No tener ese cambio Si tú En particular Te encuentras Ante alguien Que te interesa Con quien te interesa Relacionarte Tú crees Que en realidad Tomas una actitud En particular Para agradarle Es decir Entonces Estamos hablando De las apariencias Ajá Porque tal vez Lo que buscas Es agradarle ¿Crees que lo hayas hecho? ¿Lo has hecho tú alguna vez? Yo sí he tratado De ser una persona Diferente Ante una persona Que me guste O quiera relacionarme Con él O con ella Porque a veces Nuestras actitudes Nos cierran puertas O sea Hay actitudes En las que Te Pues Como se puede decir Te pueden abrir puertas Para cosas buenas Y a veces Te las cierran Por actitudes negativas Exacto Tú En particular ¿Crees que Que sea importante Esto que mencionábamos Justamente Esto de Abrirnos las puertas ¿Tú crees que Abrirte las puertas Tú podrías Abrirte las puertas Las mismas puertas O tal vez más puertas O mejores puertas O tus propias puertas Siendo auténtica Que Como ella mencionaba Utilizando Algunos ardides Utilizando justamente Esta comunicación Porque eso es justamente A veces lo que buscamos Hay Hay quien le denominaría Comunicarse Hay quien le denominaría A esto justamente Tratar de manipular Hay quien En fin Muchos términos De acuerdo a como Cada uno de nosotros Pensamos y lo consideramos ¿No? Lo vamos catalogando Pero ¿Tú qué piensas? ¿Crees que sea Mucho más importante Ser auténtico Que no netamente Podría ser para mí Muy difícil Tal vez Yo creo que sí ¿No? Si te van a aceptar Te van a aceptar Tal y como eres No por encajar en un grupo O estar con alguien Vas a cambiar Tú En la vida diaria Porque hay veces En las cuales las palabras Nos llevan desde luego A otros rumbos Nos parecen llevar Al rumbo del bien Y quisiéramos incluso Que a aquellos que nos escuchan A mí me ha pasado En ocasiones Que a aquellos que nos escuchan Sobre todo ahorita Que nos están escuchando Sus papás probablemente Que digan Mi hija Se condujo tal Tal como yo lo pretendía Mira nada más Que bien habla Pero en realidad En la escuela Dicen No es cierto No es cierto Ella no es así Ahí está cuando Cuando andaba Ahí está cuando Ahí está cuando Ahí está cuando Íbamos todos Ella no es así Lo cierto Es algo importante Hay veces En las cuales Nosotros tenemos Que conciliar Nuestra teoría O la teoría De los demás O la teoría De la ética social Con la realidad De plica Y eso es algo Bien distinto Es algo bien distinto Yo mismo Decía un poeta Árabe Yo mismo En ocasiones Obro de manera Insensata Pero tengo La disculpa De estar enamorado Es decir Hay motivos Él mismo lo decía Hablaba en ese poema Del bien Rubayat Pero Pero no lo hacía No lo hacía Siempre bien Había veces En las cuales Modificaba su conducta Pero había veces En las cuales Desde luego Se olvidaba De ello Y se divertía ¿Qué piensas de ello? Pues que tú Tienes que ser tú mismo ¿Sí? ¿Yo? ¿Para que hablar Tengo que ser yo mismo? Bueno así uno ¿No? Ah verdad Cada quien tiene Que tener Su propia personalidad Sí, claro Y pues de vez en cuando Sí, ¿no? Tomar otras actitudes Para que otros grupos Te acepten Pero no cambiar todo De todo De ti mismo Exacto ¿Crees que sería importante Entonces definir Cuál es nuestra esencia? Sí ¿Sí? Sí Como para decir Bueno, esto lo hago Y lo modifico Porque es conveniente Que me relacione Que interactúe Pero yo soy este Y ya cuando tienes La oportunidad De abrirte camino Entonces te puedas Desenvolver ¿Es cierto? Hay veces en las que pasa eso Y a propósito de ello Les voy a presentar Un cuento De la tradición Derviche De los Sufís Así Tenemos De los Sufís De Irán Recuerden que hoy Estamos tocando El tema De las apariencias Un hombre Había leído libros Muchos libros Buscaba algo en particular Buscaba un método Filosófico Pero no cualquier método No No el método Filosófico De los griegos No Buscaba el método De la filosofía Sufís Un día Fasidiado Arrojó lejos El libro Y dijo Esta lectura Es inútil No me lleva Nada conciso Nada concreto Necesitó Una experiencia real Un buen maestro Alguien que me enseñe Cómo llegar Al centro De la filosofía Sufís Así que Aquel hombre Se entregó A la búsqueda De Un sabio El mejor Sabio De toda Persia Se llamaba Gilgum Sí Se llamaba Gilgum Era el mejor De toda Persia Cuando El hombre Entró El sabio Se encontraba Sentado Y al verlo Se puso De pie Y le recibió Con mucha pompa Luego Inquirió ¿Por qué No me has Escrito Antes De venir Todo aquel Que pretende Ser mi discípulo Me escribe ¿Por qué tú no? Porque estoy harto De leer Y escribir Maestro Por eso Harto De leer Y escribir Pero una experiencia Real Lo entiende Maestro Experiencia Real Real Maestro Si Lo entiendo Perfectamente Experiencia Real ¿Verdad? Pues has llegado Al lugar idóneo Y con la persona Adecuada Yo te enseñaré Cual es la relación Entre realidad Y realidad Relativa Pon atención El sabio se encontraba Sentado Cuando levantó Las manos Y dijo Traigan al guepardo Llevaron al lugar A un guepardo Un animal salvaje De presa Muy parecido A un leopardo Que bien adestrado Solía servir En aquel entonces Para realizar La cacería De animales salvajes Cuando El guepardo Entró Se dirigió Inmediatamente Al visitante Pero este Sentado Solo extendió La mano Y acariciando Al animal Le dijo Al sabio Vamos Vamos Maestro ¿Y para qué Ha traído A este animalito? Mire Para que lo acaricie Acaso No le tienes miedo Es un animal temible Podría devorarte En segundos Si así lo quiere No maestro No Usted se equivoca Verá Maestro Yo le he ido demasiado Demasiado maestro Y justamente Por ello Sé que Los guepardos Son letales Ante otros seres Otros animales Tal vez Pero no así Ante el ser humano Poca gente sabe esto Vaya Vaya Pues que bien Porque Hace poco Vino Otro joven Que pretendía ser Mi discípulo Y apenas Vi al guepardo Pegó la carrera Digo Lástima Lástima Porque Se perdió La gran oportunidad De utilizar De aprovechar Los beneficios Y las ventajas Que proporcionan Estos animales Al ser humano Bueno Bueno Y ya que dices Que Que Has leído Demasiado Quiero ver Si esto es cierto Dime Has leído Algo Sobre los Adwords Algo Algo Sobre los ¿Qué maestro? Sobre los Adwords Dije Sobre los Sobre los Adwords No maestro No No sé Nada Sobre los Adwords Va Y dices Que has leído Demasiado ¿Qué vas a leer? Si lo importante No es leer Demasiado Sino saber Que se está leyendo Hay gente Que lee Toda su vida Pero cosas Innecesarias Hay relevantes Bueno Pero que bien Que no hayas Leído sobre ellos Porque ahora Ahora Tendrás La oportunidad De conocer A uno Estará Frente a ti Enseguida El sabio Levantó otra vez Las manos Y dijo Traigan al Agua Al lugar Arribó Un ser La puerta Se encontraba Completamente Cerrada Detrás Apareció Una sombra Siniestra Podía notarse Por la rendija Inferior De la puerta El discípulo Observaba La escena Aterrada Cuando de manera Repentina Tras un golpe Estruendoso La puerta Se abrió Y entró Un ser enorme Y horrendo Tenía la forma De un hombre Y el cuerpo Cubierto De rayas Una cabeza Grande De forma Y horrenda El hombre Se encontraba Aterrado En un rincón De la estancia Hecho a menos Temblando Cuando el maestro Cuando el maestro Dijo Échalo fuera Échalo de aquí Que nunca Más Vuelva Hombre ingenuo Viene hasta aquí Supuestamente Buscando una Experiencia Real Y no es capaz De darse cuenta Que Agua Es el nombre De un hombre Enorme Sí Pero un hombre Que lleva el cuerpo Cubierto de rayas Una máscara enorme Y horrenda Como lo marca Su tribu Que se alargue Y nunca más Regrese ¿Cómo es posible Que haya gente Como él Que busca algo Afanosamente Durante toda su vida Con sumo ahínco Y cuando finalmente Logra tenerla En sus manos Prácticamente Bajo su control De un momento A otro Lo único Que sabe hacer Es Echarlo a perder Bien Bien pues Como podemos notar Justamente Creo que Es importante Tomar en cuenta Esto De las apariencias Hay veces En que nosotros Nos dejamos llevar Justamente por el desconocimiento Y catalogamos A un individuo Catalogamos Una situación Por aquello Que nos platican Por aquello Que se ve Por aquello Que los sentidos Perciben a primera instancia No obstante Siempre es relevante Lo que mencionábamos Ahorita Que es justamente Hablar con autenticidad Pero hablando Justamente de las apariencias Ahora no pensando En cómo nosotros Podamos desenvolvernos O cómo podamos Ser interpretados Por los demás ¿Qué sería importante Chicos Para que Nosotros podamos llegar Justamente A tener una interpretación De lo real Para que podamos Nosotros Abrir las apariencias Y tocar el centro La es parte De la esencia De lo que es Algo O alguien ¿Qué recomendarían Ustedes para esto? Y no solamente Hablando de personas Sino incluso De lo que las personas Hacen en una situación O de lo que vemos O de lo que vemos Incluso Que no necesariamente Lo hacen las personas Sino que lo puede hacer La naturaleza Por ejemplo Hay veces en las cuales Nosotros podemos Encontrarnos Incluso en un hábitat Verdaderamente Hermoso Pero no nos damos cuenta De las dificultades Que está sufriendo De las dificultades Que está atravesando Justamente ese hábitat Debido tal vez Al deterioro Que empujan los humanos Y desde luego Nosotros no nos percatamos Y por ello Comúnmente No tomamos actitudes En consecuencia Tal vez para cuidar Dicho hábitat Y lo que hacemos Es deteriorarlo Que es algo muy común ¿Qué piensan ustedes chicos? ¿Qué sería Así como un método? En este momento Ustedes son los grandes sabios De este programa Así que Díganos ¿Qué sería recomendable Para poder captar algo? Tiempo, espacio ¿Qué sería? Pues tener tu propio espacio ¿No? Y ser tú mismo Para que te abra Sus propias puertas Siendo tú mismo ¿Tú consideras Que tú podrías captar Más fácil una realidad? Bueno También necesitarías El apoyo De la gente ¿No? Y de tú mismo Exacto Bien Y en este caso Por ejemplo ¿Consideran ustedes Que para captar la realidad ¿Qué sería necesario? ¿Cree que toda la gente Esté dispuesta A captar la realidad En el momento En que ustedes Están dispuestos A captarla? ¿A toda la gente Le interese Captar la realidad? Porque hay gente Que está muy cómoda ¿No? Hay gente Que está muy cómoda Con la apariencia ¿No? Hay gente Que piensa Que decía Esa frase Que son tan pobres Porque nada más Sería pertinente Para rebasar eso Sería incomprendido ¿Qué pasaría? Eso de no ser Es justamente importante Porque esa es una manera De introyectar justamente Parece que no Pero es una manera De introyectar En lo que nosotros No hemos pensado ¿Verdad? Allá ¿Qué piensas tú? Que sea algo riesgoso Bien Eso de ver la realidad Me da la idea De que son experiencias Cualquiera puede hablar Cualquiera puede decir ¿No? Este tigre Yo he leído sobre ellos Yo lo sé todo He leído libros He visto a la gente Pero al estar En frente de la cámara Al estar Al realizar las cosas Las actividades Entonces cuando dices Ah Yo pensaba que esto Era más fácil Y al final no lo es Entonces son las propias Experiencias que tomas Y de ahí Incluso puedes tomar Una apariencia Y ya puedes decir Yo soy así Este Nadie me mueve Exacto Buscar en gran medida Quienes somos Es algo verdaderamente difícil Es algo que De lo cual se teoriza demasiado Y muchos consideran Decía otro poeta Muchos lo van en busca De la verdad O unos dicen Buscarla afanosamente Otros afirman Haberla encontrado Dice Pero un día Aclamará una voz No hay ruta En mi sendero Es decir ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad De cada uno de nosotros? ¿Cuál es esa verdad? Tal vez justamente Aparentamos tener la verdad Para mostrar mayor seguridad Y vernos más fuertes Más imponentes Hacia los demás ¿Verdad? Allá vemos La verdad es que ya se está durmiendo Esa es una verdad Porque ya la vimos Tezana Así que en este momento Le van a pasar por ahí El micrófono Para que no se duerma Bien Nos despedimos con este Con este Con este Con este Este argumento Parte Prácticamente Tenemos algo ahí Del chat Perdón, perdón Aquí me está fallando Un poquito Mandan muchos saludos Las escuelas que están conectadas Allí por ejemplo Está la técnica 80 La 101 Ricardo en la 107 Esaú en la 113 En la 18 Está Moni En la 26 Ángel La 30 Almita en la 53 Mónica en la 64 Y Francisco en la 84 Ricardo dice Bravo, bravo La técnica 30 Qué interesante Y muy importante Las reflexiones que se dan A partir de los cuentos De las apariencias Y pues muchas gracias Gracias por ponernos atención Les decíamos en este caso Bueno ya nos despedimos casi Tenemos ¿Qué? 10 9 8 7 Una reflexión rápido 6 Adiós Gracias Nos vemos en la siguiente La fase muy bien Y recuerden que si quieren venir También acá Al estudio Pueden también escribirnos O por el chat Para que acudan La finalidad es tenerlos aquí Como tenemos ahora Estos chicos A quienes agradecemos Hacemos un aplauso Gracias por su atención Nos vemos aquí El siguiente martes Recuerden a las 10.50 Que estén muy bien Gracias por ver el video Médicos Gracias por ver el video Médicos ¡Médico, médico!